Y hoy es el Día Internacional de los Pacientes Transplantados, el objetivo por el que todos los días hay que luchar es el fomento de la cultura de la donación de órganos. Y Sandra Moreno tiene el reporte completo. Muy buenas tardes, Sandra, te saludamos con gusto. Gracias, muy buenas tardes. Y hoy, 6 de junio, se conmemora el Día Internacional de las y los Pacientes Transplantados. Y en nuestro país, en México, tan solo en 2022, se registraron 5 mil trasplantes. Fueron los trasplantes cardíacos. Y los renales, los que encabezaron la lista de mayor número de trasplantes. Tan solo en el Centro Médico La Raza se registraron 17 cardíacos y 14 renales. Sin embargo, al respecto, habló el titular de la Coordinación Nacional de Transplantes. Y dijo que falta mucho trabajo por hacer respecto a este tema y que se necesita que la gente se concientice y se sume a estas políticas de donación de órganos. Escuchemos. Que no hay recursos que alcancen, que no hay órganos que alcancen y que tenemos que trabajar juntos. Porque este es un compromiso de la sociedad y para la sociedad a través de los sistemas de salud. Y bueno, también en este evento estuvo presente Lucio Arreola, quien fue un testimonio de un trasplante de corazón exitoso, quien agradeció principalmente y definió como héroes anónimos a todas estas personas que les regalan a otras personas la oportunidad de una segunda vida. Escuchemos. Ese ángel que me dejó su corazón y que sigue aquí latiendo, pues es el héroe más importante. Y bueno, para toda la gente interesada en el proceso de donación de órganos y también en ser donador voluntario de sus órganos. Puede visitar www.gov.mx-centro-nacional-de-transplantes y ahí encontrará toda la información necesaria para que usted pueda participar como donante de órganos y tomar una decisión a futuro. Gracias y muy buenas tardes. Sandra, información importante. Buenas tardes. Gracias.